la energía creadora la energía creadora fluye en todo lo que es en todo lo que ha sido y en todo lo que será la energía creadora permite a las plantas reproducirse a formar sus frutos la energía creadora permite a las aves reproducirse la energía creadora permite a todas las especies vivientes del inmenso mar la reproducción siempre incesantemente es una energía como la electricidad como el magnetismo como la fuerza de gravedad etcétera una energía que nosotros debemos aprender a manipular sabiamente es una energía veloz instantánea más rápida que la mente mucho más rápida que las emociones o que cualquier otro movimiento orgánico muchas veces les habrá sucedido encontrarse por ejemplo con alguien del sexo opuesto y luego instantáneamente sin saber por qué instintivamente ustedes simpatizan o antipatizan con tal hombre o mujer si él puede servir de complemento para ustedes si podría merecer su simpatía más si no es el complemento perfecto de hecho de inmediato no despierten ustedes ningún interés lo que asombra es ver la rapidez con que se puede reconocer y saber si esta persona le puede servir como complemento de su vida o no es cuestión de segundos de milésimas de segundos lo que demuestra que el sentido sexual es demasiado rápido más veloz que la fuerza de la mente o que las actividades motrices del organismo en segundos una mujer puede reconocer si un varón puede o no servir de complemento para su vida bueno esto se debe a que la energía creadora fluye y va de un neutrón a otro neutrón las ondas electrosexuales son muy veloces el elixir de la larga vida el maestro zanoni recibió su iniciación caldea en edades remontísimas y se conservó joven durante millones de años mecnour compañero de zanoni vivió también edades enteras estos maestros eran invisibles y la muerte no podía contra ellos fueron los ciudadanos de una antigua nación ya desaparecida la caldea donde estaba su secreto al llegar a este punto muchos analfabetas de la medicina oculta mirarán con desprecio y con ademanes compasivos se mofarán del elixir de la larga vida considerando insensatas estas enseñanzas que para ellos son un imposible el elixir de la larga vida la piedra filosofal y la clave del movimiento perpetuo se encuentran dentro del organismo humano nos referimos pues a la clave de la magia sexual clave de la magia sexual para el puro todo es puro y para el impuro todo es impuro lo que tenemos es que aprender a gozar sin perjudicarnos los hombres se hicieron para las mujeres las mujeres se hicieron para los hombres durante los trances amorosos el gnóstico refrena el acto sexual y entonces la energía sube internamente por ciertos canales espermáticos a la cabeza los hindúes llaman a estos canales y da y pingala estos son dos cordones nerviosos que se relacionan con el vago y el simpático se enroscan en la columna espinal en forma simbólica con la que representa el caduceo de mercurio el organismo humano tiene canales para la salida del semen y también posee canales espermáticos por donde el semen sube desde la bolsa seminal hasta la cabeza donde llega convertida en energía porque la masa se transforma siempre en energía como ya lo probó el gran sabio einstein y este proceso es lo que nosotros llamamos transmutación cometen un gran error los jóvenes y sus padres cuando permiten que sus hijos derrochen su energía sexual en placeres y displicencias en esa gran fuerza reside el principio vital algunas ventajas de la magia sexual matrimonio que permanece de por vida amándose con mayor intensidad que si fuesen novios no llena a los esposos de hijos la mujer rejuvenece se vuelve cada día más bella y atractiva porque gracias a su esposo diariamente se carga de poderosas fuerzas el hombre de edad rejuvenece y no envejece jamás porque se está dando vida con su fuerza creadora y suerte y felicidad lo rodean por todas partes se unen con su íntimo adquieren el elixir de la larga vida que reside en el kundalini etcétera 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 el kundalini el kundalini es pues el elixir de la larga vida este fuego es el oro potable de los antiguos alquimistas este es el árbol de la vida del cual nos habla el génesis en el siguiente versículo y había jehová dios hecho nacer la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal génesis capítulo segundo versículo noveno el árbol de la vida es el kundalini y el árbol de la ciencia del bien y del mal es el semen ambos árboles son del huerto de dios en el progreso desarrollo y evolución del kundalini la ética es el factor decisivo condiciones para el elixir de la larga vida sin embargo existen tres condiciones que se necesitan para adquirir el elixir de la larga vida 1 magia sexual 2 santidad perfecta y 3 saber viajar conscientemente en cuerpo astral si deseas conocer más de este interesante tema visita nuestras instituciones gnósticas e inscríbete a sus cursos gratuitos y